El espectáculo de las figuras de la AAA regresará a Mérida el próximo sábado 28 de marzo en la arena del Poliforum Samná, con la cartelera nombrada Rey de Reyes. Así lo anunció este miércoles por la mañana en rueda de prensa Humberto Rodríguez, director general de Backstage Show and Promotions, empresa promotora que el año pasado ofreció la función Verano de Escándalo. Es uno de los cuatro magnos eventos que tiene AAA, que por segunda ocasión Mérida es sede de un magno evento. El pasado 16 de junio del 2019 tuvimos Verano de Escándalo y tuvimos un lleno total. Y pues ahorita en este 2020 tenemos la oportunidad de tener Rey de Reyes, que es un magno evento previo a la triplemanía. Los luchadores de la AAA Octagon Junior y Niño Hamburguesa lanzaron la invitación a todo el público aficionado al pancracio. La verdad no es cualquier velada, es una velada y muy importante para la lucha libre, porque estamos festejando Rey de Reyes y aquí en el estado que es Mérida, Yucatán. Muy contento porque voy en el evento, pues podría ser importante, buscando llevarme esa espada a mi casa. Me siento muy motivado porque es una gran noche, noche de los jinetes del aire, donde vamos a dejar el físico en el cuadrilátero, porque tenemos una lucha de campeonato en puerta y pues bueno, ante un público muy conocedor. Sí amigos, no se lo pierdan, no lo duden porque en verdad se la van a pasar increíble, vengan con su familia. La cartelera del Rey de Reyes contempla un programa de seis combates. Para Deportes Telesur, Rígel Campos.